En los años recientes ha aparecido una gran oferta de productos que dicen ser super alimentos. Son productos naturales que pueden ser frutas, semilas, otro tipo de vegetales, algas o inclusive derivados de insectos. Se caracterizan por poseer una alta concentración de nutrientes y claman que, además de ser nutritivos, son amigables con el ambiente. El problema es que no existe una definición formal de lo que es un superalimentos. Entonces, ¿qué son exactamente los superalimentos y cómo actúan? Eso es lo que veremos hoy. Aunque no hay una definición formal de superalimentos, se denominan aquellos productos alimenticios que poseen nutrientes de alta calidad y que juegan un rol importante en la dieta, contribuyendo a la operación correcta del cuerpo. Tienen que ser productos naturales, sin agregados o aditivos. Hay algunos estudios que sugieren que los superalimentos son una gran opción para mejorar la salud, darle un empuje al sistema inmune, incrementar la producción de la serotonina y otras hormonas e incentivar el funcionamiento coordinado del cuerpo. La lista de alimentos que se promocionan como superalimentos crece año tras año y hasta algunos ya lo consideran como una fuente de fraude o de publicidad fraudulenta. Al menos en Europa, desde 2007 no se puede utilizar el término superalimento en alguna publicidad o etiqueta. El nombre super no necesariamente tiene que relacionarse con su contenido nutricional. Por ejemplo, un superalimento puede considerarse aquel que es bueno desde el punto de vista ambiental. En otras palabras, que tiene menos impacto negativo en el ambiente. Como son productos naturales, poseen poco procesamiento o intervención tecnológica. Pero la verdad es que muchas veces los superalimentos se obtienen o importan de lugares lejanos de donde se consumen y es difícil acceder a la información sobre la cadena de producción de tales alimentos. ¿Cuáles son los superalimentos? Pueden nombrarse aproximadamente 40 tipos, como vemos en esta tabla. Se dividen en 6 categorías más unas extra. En primer lugar, las frutas o superfrutas poseen una gran concentración de antioxidantes, fibras, vitaminas y minerales. Se destacan el baobá de África, el maracuyá de Brasil y el lúcumo del Perú, ya que poseen el doble de fibra que una fruta convencional como la pera. También las vallas de goji de China poseen grandes cantidades de carotenoides. Una fruta de Sudamérica, el camu camu, posee elevados compuestos fenólicos. Aunque los limones y las naranjas poseen mucha vitamina C, no se acercan a la cantidad que tiene el camu camu o la acerola, una manzanita de América Central. De todas las superfrutas, parece ser que el baobá es una de las más completas, aunque hay otras como la palta que también tienen muchas proteínas vegetales. Granos. En relación a los granos, la quínua, el amaranto y el trigo serraceno, que en realidad no es un trigo cereal, poseen grandes cantidades de proteínas, mayores con los cereales tradicionales. La quínua, que se compara con el arroz, posee beneficios adicionales. Su contenido en fibras mayor y también la presencia de minerales, que es hasta cuatro veces más que el arroz. También se puede decir lo mismo sobre su contenido de vitaminas y minerales. Cabe destacar en este grupo el cacao, que posee la fuente más grande de vitaminas entre los granos y uno de los mayores contenidos fenólicos de todos los alimentos. Nueces y semillas. Las legumbres, las nueces y las semillas se consideran alternativas a las proteínas animales, además de contribuir en fibras y vitaminas. En especial, las semillas del cáñamo poseen grandes cantidades de proteínas, algunas vitaminas y compuestos fenólicos. Por su parte, las semillas de la chía y de linaza poseen el doble de fibra que las nueces o los porotos. Además, poseen gran cantidad de minerales como el fósforo, el calcio, el potasio y el magnesio. Raíces y tubérculos. Las raíces y tubérculos se caracterizan por tener muy poco contenido proteico, del 1 al 2% de su peso. Pero por el contrario, poseen grandes concentraciones de minerales, algunas vitaminas, fibras y antioxidantes. Pero hay algunas raíces que presentan un alto contenido proteico, como la cúrcuma, el ginseng o la maca. La cúrcuma parece ser el superalimento más completo de la clasificación, ya que posee fibras, carbohidratos, minerales necesarios para el cuerpo y vitaminas, 5 veces superiores a la papa. Hierbas y especias. Los compuestos más interesantes de las hierbas y especias son los antioxidantes polifenólicos y los carotenoides. Entre ellos se destaca el té de matcha y el té de moringa. Entre los últimos productos considerados superalimentos, tenemos a las algas y a los productos producidos por las abejas. El polen de las abejas posee una gran cantidad de proteínas y minerales y también fitoquímicos. Entre las algas, hay dos especies que se destacan enormemente, la espirulina y la clorela. Además de sus altos contenidos proteicos, el perfil de micronutrientes es de extraordinaria calidad. En especial, spirulina se considera una de las fuentes de nutrientes más completas de la naturaleza y clorela está en el segundo lugar.